¿Cómo están? Yo acá tomándome un camincito ¿Me tocan? Bueno, es un poquito tarde, pero bueno ¿Saben qué? Cada vez entiendo más todo O sea, Dios sabe lo que hace Yo tengo que entender Para poder enseñar Tengo que entender, para poder Explicar, tengo que entender Dios me manda las experiencias Exactas que yo necesito para poder Intentar, o sea, es muy difícil Ver las cosas Desde el lugar de otras personas Que vivieron en otras situaciones ¿Qué te sientes? Me siento compasiva Compasiva Con la gente De De estas generaciones Porque entiendo qué es lo que yo soy Y me voy a culpar Un poco a mí En representación A mi generación X ¿Por qué están así? Los menores Y Creo que Mi generación Por lo menos en Argentina Por lo menos en Argentina Yo creo que en otros países también Porque todo pasa como paralelo Nosotros somos Las primeras mujeres Maravillas O sea Esa mujer que trabaja Que gana dinero Que es profesional Que está linda Que es inteligente Nosotros somos Esas mujeres Esas mujeres que creamos esto Y que creamos a nuestros hijos Sin marido O sea Sin padre Porque los hombres de mi generación No eran tan Los padres Los chicos de ahora Se hacen muchísimo más cargo De sus hijos Que lo que se hacían Los hombres De mi generación Entonces Ellos Este Vivieron otra cosa Otra historia Yo ya había empezado a vivir La historia de una madre profesional Pero Miren Bueno Hago este análisis ¿Ok? Los mileniums Que se atraen conmigo La gente que se atrae conmigo Como amiga Como lo que sea Son gente Siempre Son chicos Extremadamente Inteligentes Exitosos Profesionales Tienen muchas Muchos muy inteligentes O muy guapos Tienen como esas características Esos hombres que yo quisiera que mi hija Se hubiesen casado O sea Ahora Yo lo que veo Es muy perdida A la generación de mujeres De esta generación Como que están muy confundidas Como que no entendieron Realmente Qué era Qué ser una mujer No la entendieron Entonces Al no entenderlo Los confunden a los tipos Y los tipos Están re confundidos Se aburren Se aburren De las vueltas De las cosas que hablan O sea Muchas chicas Hablan de pavadas Y dicen Hola me levanté En la mañana Ven a ver audiencia Fui acá Por el día Eso A los hombres los aburren Bueno a mí también Yo en eso soy como los Pero bueno ¿Qué estoy aprendiendo acá? O sea ¿Qué experiencia me está creciendo Esa tener Dios? Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Yo soy una tipa Que si me equivoco Lo está turo de los ojos O sea Yo me equivoqué Yo me equivoqué De no entender Las relaciones de age gap De no entenderlas Porque Obviamente Que una relación de age gap En donde Un grupo se está montando Solo Esa para mí No va Es una relación que no va Y no va Ni siquiera sin age gap Que pasa lo mismo Muchísimos hombres Que se montan Encima del mujer Hay un negro africano Me encanta El negro africano Que dice Que grita No habla Grita Que le dice A todo el mundo Es ilegal Es ilegal Darle de comer A un hombre Es ilegal Que un hombre No mantenga Su hoja Ni no le de comer Y es verdad Es ilegal Realmente Un hombre no quiere Comprarte algo No quiere darle Que no quiere pagar No es Es anti Anti-hombre Debo comunicar Debo comunicar Que a mí me invitan Hasta los de 23 24 Decir por qué No sé Primero decime Qué edad Tenía Yo creo que las mujeres No saben ponerse En el lugar de mujer Que lo pensé Pero ahora La tengo comprobado Ahora ya lo he entendido Ahora ¿Viste las relaciones en Instagram? Yo tenía como Un montón de De presentes Y yo no Pero pobrecito Yo pensaba ¿Se acuerdan? Pobrecito Este Que como abusivo Lo veía como Como algo No sé Lo veía como horrible Pero hoy Que ya lo experimenté Le digo Nada que ver Lo que no Yo me dediqué A no vivirlo Me dediqué Años A no vivir esto ¿Qué pasa si mi llama gemela Quiere Es un milenio Y yo no le voy a dar el permiso De estar conmigo Por eso Porque estoy con estas cosas Que aparte lo dije mil veces No es que yo no soy consciente Si soy Pero no lo podía cambiar No lo podía cambiar Requerí De una persona Como el iraní ¿Qué es? No, no, no No le puedo explicar No le puedo explicar Imposible decirle que no Es imposible Yo juro que es imposible Decirle que no Aunque Quiero decirle Que me súper respetó Yo le dije Yo no voy a estar al foxo Contigo Porque te quiero esperar No Hasta que se me ocurra a mí Se me ocurra a mí Digo Es más Vos nomás vas a dar un beso Si no se me ocurre a mí Vos me vas a respetar Ese Y me respetó Y me respetó Pero son Extremas Es decir Pero yo lo entiendo Digamos Yo entiendo perfecto Por qué pasó Lo que pasó Como pasó Yo no había manera Mira si no fuera por ahí Quisiera así No me podían Estaba En huida Absoluta O sea no hay manera No hay manera O sea nadie pudo lograrlo Pero no pudo lograrlo No pudo lograrlo Que yo me quedara Que yo entrara Que yo abriera la puerta Que yo estaba así Estaba en un estado De serradés total Con ese tema Pero yo no puedo estar así Porque mi tema Es el amor Y yo sé El amor Todo lo del amor Solo sé Y no podía estar Miendo de esa manera Porque es una incongruencia Pero no va a haber manera Que no hubiera nada A mí si yo estaba cerrada De esa forma Como estaba Porque yo no soy Para un tipo de de mi edad No soy para un tipo de mi edad No soy para eso Yo no estoy para un tipo de mi edad No Tengo la energía Mucho más joven Que para un tipo de mi edad Soy una persona Que no tengo nada Que aportarse A un tipo de mi edad Y no lo quiero cargar Y ya estuve casada Con unos cuantos Y ya cargué A estos hombres antropónticos Ya los cargué No soy para eso No soy para eso Entonces Si yo no lo reconozco No lo puedo aceptar O sea porque me da Porque no me gusta Ante mí misma Estoy mal Porque realmente Lo único que voy a hacer Es estar sola Hasta el resto de mi edad Porque no me voy a dar permiso De vivenciar nada Porque creo Una cosa Y me la meto en la cabeza Y eso me lo tengo que sacar ¿Ok? Porque La verdad Después de esta experiencia Todo es decir Que no siento Ninguna diferencia De age gap De nada O sea Nada O sea Absolutamente nada No hay una persona Que nos miró Caminando la calle Que se dijo Nada O sea Nada No hay nada Este Nada 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 O sea Nada Nada Que te besas Con esa persona Es perfecto Es más Súper apasionado La verdad que wow Ay Dios Que te añezco Y los otros Que no te lo puedo decir Para algunos de ustedes Van a estar muy decepcionados De mi Me importa un carajo A la vela O sea No me importa Pero yo yo estoy sé que Dios quería que yo viviera esto porque no, no había no había manera no había forma no había forma de decirle que no no había forma que desaparezca de mi vida no había forma él estaba empacado empacado y se tomó el avión y no había forma y me aguantó días y días sin que le doy un beso y estaba ahí si no fuera por una persona como él, ya saben que ya está, ya iba a vivir así no iba a entrar nadie a mi vida estaba pésimo eso yo creo que eso que me pasa a mí, le pasa a mucha gente y eso está muy mal y yo estoy en desacuerdo con eso o sea, yo no creo que una persona iba a estar sola cuando la gente empieza a glorificar estar solo todo el tiempo porque me parece genial yo digo, no, tampoco o sea, yo tuve que aprender a estar sola porque tampoco podés estar casado toda tu vida, viejo tampoco podés hacer lo que sea yo tampoco ustedes tienen que pensar yo estuve casada tres veces estuve en total casada entre las tres personas veintiocho años yo estuve muchísimo más sexo que cualquier persona de esta generación muchísima persona casada pero ¿saben qué? no creo en el matrimonio no puedo decir pero sí pero esperen bien escuchan bien lo que les voy a decir si yo tuviera treinta años sí yo pondría ese límite me casara con alguien pero yo no sé si el amor pasa en el matrimonio hay que estar muy elevado para eso está muy elevado pero yo la verdad ¿para qué me voy a mentir? ¿para qué voy a mentir? ¿por qué me voy a mentir a mi hija? o sea, yo no me voy a casar nada no quiero casarme o sea, a mí me siguieron ofreciendo matrimonio o sea, para bella quería casar conmigo usted puede decir sí, para bella está el frío no, no porque no nos íbamos a ir a ningún país nos íbamos a quedar en la India porque es abogado un abogado es un dolor de huevo sacarlo del país ¿ok? si nos íbamos a quedar en la India si que no era por eso es que yo no podía vivir en la India sin casarme, etc y yo no me quería casar es decir me ofrecieron matrimonio pero la verdad y primero por la edad pero no es que estaba ahora me doy cuenta digo, pero qué importaba la edad que me lo decía cuarenta veces y yo estaba dale, dale, dale dale y si aparece mi llama gemelada es lo que quiero lo que quiero es manifestarla quiero manifestar a mi llama gemelada lo que se pasa es tu llama gemelada la tenés que poner a prueba a tu prueba no, no me pase no, no me quiero casar no me quiero casar o sea, no me quiero casar quizá ha cambiado mi opinión o sea, a vos no me quiero casar a vos me llegan a decir casarte no, chao o corriendo ustedes tienen que entrar esta gente fuma que me tiene los bronquios tomados de los que fuma pero son tan divinos qué cultura divina creo que me vuelvo de nuevo miren ¿cómo voy yo a traer a mi llama gemelada cerrada con una tapia como estaba? me tuvieron que abrir ustedes no saben el iraní la insistencia y cómo me convenció porque él estaba totalmente convencido que la edad no importa no importa la edad o sea era tanto lo que él lo creía que yo no se lo creí talía no me quiero casar si parece el hombre mi sueño me quiero vivir con él toda mi vida en este momento no me quiero ni casar ni vivir con él o sea pero esperenme esperen que siga el hilo de conversación escúchenme escúchenme porque esto es una persona haciendo un proceso de crecimiento que es lo que yo quiero que ustedes hagan claro que yo puedo cambiar mis convicciones eso es lo que les estoy mostrando que si vos haces el trabajo espiritual vas subiendo y subiendo subiendo sus conciencias y vas viendo todas las cosas de otra forma o sea ¿qué me vino a mostrar el iraní? y el médico el médico es divino es un divino total ¿qué me vino a mostrar de eso? el iraní como no acepto un no por respuesta me vino a mostrar que yo la única manera que puedo abrir la puerta a alguien es que me la rompe la puerta o sea el iraní no sé qué me pasa que tengo el no fácil o sea yo tengo el no fácil para los demás para los demás no sé es como no pero es insistió insistió el capricorniano y no había forma escúchame después de un tipo un milenio de esto que son todos unas nenitas en México y por todos lados en Argentina unas nenes que este tipo se tome el avión mira se que está te quiero dar y que se yo y vos lo ves con todo ese ímpetu y se quería quedar a dormir conmigo y quería y se quería no 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 se tenía que ir no yo ya por poco lo tenía que enterrar en algún lugar para que no sé qué o sea era era impresionante pero claro vos podés decir ay que barbaridad si claro que barbaridad pero no porque yo no había otra forma en que lo hiciera que no fuera así no había no hay otro tipo de personaje que podría haber roto esta pared que ahora ya está cerrada y yo ya ahora puedo estar con gente ahora yo ya estoy bien entienden yo ya no estoy como estaba de cerrada y el médico lo mismo el médico yo miren cuando me escribió el médico yo pensé que era un spam que era un mentiroso digo ay si claro digo si si que digo es que terminé haciendo dating sin querer hacer dating ¿me entienden? no es que era mi plan hacer dating es que se dio todo exacto se dio todo exacto y cuando me escribió el médico le digo ¿qué sos? como vos sos un un spam ¿no es como se llama? no un spam uno de esos que mienten un scam sos un scam lo bloqueo me di el teléfono me di el teléfono lo escribí digo no sos un scam lo bloqueo pero ¿por qué pensé en el spam? ¿por qué es? guapo médico médico y digo joven y digo ¿y este? no puede ser debe ser de mentira bueno me dice no, no, no no soy un scam no soy un scam y después dije no, pará déjame sentir no, no es un scam bueno entonces le digo está bien ok me dice yo soy tal persona soy médico y digo ay qué interesante conocer un médico de también ahora te cuento que interesante y el tipo estaba fascinado conmigo me fascinaste ay sí bueno ok me invitó a salir y yo sí y el otro estaba así así y me decía así que ya vi como son los turnos muy seductor muy seductor uy se me apagó el teléfono se me apagó la luz pero bueno el tipo divino divino es un divino total no le puede ser lo divino que es hasta confía en él porque como es médico o sea si vos sos psicólogo sos médico sos un profesional de la salud pero es un médico no sé qué pasa si pago como la luz es un hijo ¿no? está cargando bueno no no es raro pero bueno ¿ustedes no me ven como más oscura? está más oscura no sé por qué bueno el médico me miraba con una cara que les juro así como embelesado embelesado si así este es embelesado mi hija mi hija vive maldito mi hija como quisiera que este se casara con mi hija o sea por favor me lo llevo para mi hija pero le gusta a la madre bueno el punto ¿saben cuál es? es que me di cuenta no, pero para nada la hija ahora si vos sos una mujer horrible descuidada maltratada totalmente descuidada maltratada si vos sos una persona que mantienes machos que vas y le das un montón de privilegios los mantenés te los cargas entonces sí es obvio es una age gap una relación de usarse como pasa con un hombre más grande ¿me captan? pero esto no si lo quisiera como la verdad bueno la verdad sinceramente todo lo que es bueno sinceramente les digo agradezco a Dios la experiencia agradezco a Dios que me vino alguien a tocar la puerta de esta forma para dejarme abrirla porque me siento mucho mejor me siento mucho mejor me siento como que rompí un bloqueo ¿qué voy a estar viviendo ahí sufriendo que no ponía miedo a sufrir que esto que lo otro me importa ¿de qué sufrís si querés? si querés sufrís yo no estoy pensando uy voy a estar toda la vida con él con alguno voy a estar toda la vida con el ironí me voy a casar con él voy a estar toda la vida no estoy pensando eso estoy pidiendo vivir el momento eso sí no tengo ese no porque no tengo ganas de tener ese tipo de contacto ¿ok? por lo menos por ahora pienso eso también puedo cambiar de opinión no se los puedo comentar pero en este momento pienso eso pero realmente el contacto físico el que te abracen el abrazar el dar un beso todo eso es que la verdad es muy lindo es muy lindo así que vine a Turquía perdí el pasaporte cambié de opinión experimenté una relación de age gap que no me apreció para nada más me pareció genial me doy cuenta que yo no voy a poder estar con un artista que sea de mi edad no va a poder pasar no me interesa no me atrae no me gusta y eso pasa y eso me pasó porque mi llama gemera no es porque yo no era así yo siempre fui casada con gente más grande que yo o sea acá hubo un cambio porque yo porque yo quise estar con el llama gemera y bueno me encanta Turquía viviría en Turquía si voy a hacer este negocio hoy tengo la reunión con él si voy a hacer este restaurante vegano acá se lo voy a hacer me vengo a vivir mínimo 3-4 meses acá y después estoy para allá en México México-Turquía si me querés juzgar juzgar si vos me envidiás envidiame si me amás amame como me dijo Martín uno de mis seguidores que es empático me dijo ¿cómo puede ser que alguien te pueda criticar de que estés disfrutando que estés radiante y que estés experimentando estoy experimentando y esta experiencia se las estoy transmitiendo a ustedes porque quiero que aprendan también porque a mí me importa que todo el mundo viva en el amor no yo ya ves que yo